Música Parecer que valió la pena la espera, no es así. Bienvenidos de vuelta. Estuvieron ansiosos para la parte 2 pues bueno aquí la tenemos. Para los que no sepan aún de que se trata Youtube tal vez sea normal por sus Youtubers y su contenido que entretiene pero hay ciertos canales que no son aptos para todo público. O sea que son aterradores por su contenido bizarro y trama muy extraña. Por si acaso la parte 1 estará en la descripción para que lo cheques y también dejaré el link de cada uno de los canales. Cabo resaltar que habrán vídeos aterradores y pueden llegar a traumar al espectador, si eres valiente comencemos con lo tétrico de una vez. Supuestamente se dice que un sujeto compró unas cintas viejas, dañadas y oxidadas en una tienda de garaje en Texas. Pero al solo llegar a su casa, arregló los DVDs uno por uno y los reprodujo en un canal llamado Jack Torrance. Es peluznante verdad, a ver yo al ver esto dije oye pendejo reembolsa esa huevada. Pero al ver más vídeos dije. Esto es perfectamente perturbador. De todas maneras no se sabe quien hizo esos vídeos ya que no se tiene mucha información. Solo se sabe que cada vídeo fue hecho por un desquiciado y que nuestro querido anónimo de los CDs sigue tratando de arreglarlos. Un 9,2 de 10. Al noveno lugar. El siguiente canal es también la de un sicario. Hablo de un canal que hace vídeos extraños sin sentido y muy aterradores. A ver según no me confundo el canal se llama en español sonríe. Bueno cambió de nombre a Crackenbone Studios y se puso a hacer animaciones a veces. Pero volviendo a lo que diremos este canal se acentra en poner vídeos más extraños en blanco y negro. Otros vídeos traen letras al parecer. La cosa es que este canal volverá a hacer vídeos extraños pero aún no se tiene mucha información. Hasta tiene Discord no jodas. Ya bueno un 9,3 de 10. Un canal de una modelo que sufrió un accidente, su cuerpo quedó desfigurado. Luego pues la reconstruyeron con ceda, a ver. Que mierda. Bueno esta chica maniquí viviente se llama Shaiya Sainzion, en lo cual su cuerpo está de ceda, como los maniquí claro. Pero vaya que la cagaron dejando la más aterradora y horrible al parecer, vaya que la cagaron. Pero ya bueno, se dice que tiene un canal secundario llamado en su traducción al español elástico espástico plástico fantástico. Pero que mierda es esta pendejada, parecer que las cosas que hace son extrañas hasta la cara da un miedo tremendo mierda. Esta huevada es rara, un 9,4 de 10. Al séptimo lugar. Otro asesino no jodas, a ver ya hay muchos sicarios no jodas. Ya bueno de todas maneras este canal se trata de un tipo que ya todo el mundo conoce. Si no lo sabes hablo de Meates Leep Archives, es un canal de puros metrajes con sonidos raros. Y en lugares cualquiera, por ejemplo este. También con screamers que te asustan hasta traumarte. Este tipo de hecho tiene más canales pero pondré este porque es el más raro, además no se sabe en realidad los planes de este demente asesino. Pero este canal es rarazo. Un 9,5 de 10. Al sexto lugar. Tenía planeado poner a Marble Hornets pero aquí nos topamos con un canal con vídeos parecidos a los de Marble Hornets, son como respuestas a esa serie. Comencemos con esto. El canal se llama Toteac, a ver pongo los vídeos menos aterradores para evitar el trauma de muchas personas xe. Ya bueno cada vídeo trae metrajes extraños, algunos con mensajes que son respuestas a los vídeos de Marble Hornets. Curioso, no es así. Pero lo cagado es que dicen que no visiten, ni de noche. Ve, técnicamente son huevatas lo que dicen. Pero de todas maneras el canal es extraño, escalofriante y traumatizante a veces. Un 9,5 de 10. Al top 5. Si ves el rincón de Giorgio ya sabrás de que canal hablo. Este canal se llama Siren Dog. En donde obviamente es de otro asesino de Kevin si yo que sé. Pero estos vídeos son extraños, por ejemplo el famoso vídeo de Regiminis. Siren Dog. Siren Dog. Siren ahora. Siren. 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 Hasta con Screamers carajo. A ver que pienso de este canal, antes había un tipo normal que sigue vivo pero aquel página que fue lo ha cagado todo y un demente se apoderó de su cuenta y empieza a subir huevadas. Por eso no a las drogas XD. Un 9,6 de 10. Al cuarto lugar. Vaya que el nombre me ha cagado a ver el nombre es 0151COD Ya bueno el canal con aquellos vídeos que cuyos títulos están en inglés y al revés, en donde cada metraje, este, mierda nada más miren esto. No, 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 no Un anónimo que hace virus muy extraños sin sentido ya que varios de estos son metrajes con sonidos extraños y sin sentido total. Dicha cosa que nos pone a dudar que el tipo que hace esto es el puto amo. Ya bueno este canal si es graso, un 9,7 de 10. Al top 3 que se pondrá más alocado. Diría que este canal tiene algo relacionado con Toteart y Marvel Hornets porque esta huevada es extraña y aparece Slenderman y ese símbolo que aparece en los dos mencionados. El canal se llama en español mi diario oscuro en donde nos muestra metrajes de muerte, sangre, asesinatos y el símbolo de Marvel Hornets. Es una tremenda huevada hasta vídeos de pasadizos. Este canal es una cagada aterradora, tiene todos los recursos para ser un canal aterrador, no jodas. Un 9,8 de 10. Iban a pensar que iba a estar en primer lugar, pero no, lo sabrán después. Este canal ya todo el mundo conoce por el digrausuario666. Hablo claramente de NANA8257, un canal japonés muy extraño en donde nos muestran vídeos muy bizarros, perturbadores, sin sentido y con screamers. Si no me creen miren tan solo un poquito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya falta poco. Solo dos menciones honoríficas. Primero Ashglox y luego tenemos a David Firth. La mayor cagada llegó. Según no me equivoco el canal se llama Canal Reptiliano 333.333.333. Por si ves ese número trae un mensaje oculto en casi todos sus vídeos. Ok el canal si es la mayor escaofriante cosa ya que cada vídeo es de muchos metrajes sin sentido también se toma metrajes de otros canales. Así que te digo, canal muy extraño que te haga de miedo verlo. No pondré sus vídeos pero en la descripción te dejo el canal. Un 9,9 de 10. Y como verán esta es una lista entera de todos ellos, vaya que valió la pena. Recuerden darle su like y suscribirse. Tampoco no se olviden seguirme en mi inactivo Twitter y en mi muy seguido Instagram. Esto fue todo del especial del Hanukkah, me divertí mucho haciendo estos vídeos. Y muy pronto, marquen estas palabras para el próximo Halloween. Esto no ha acabado. Y solo unos segunditos de paz. Jajajajaja Happy Hanukkah, adiós. Jajajajaja Happy Hanukkah, adiós.